La diminuta, pues no es que desmerezca, ni mucho menos don Faquito, y además pues ya son muchos años adorando a este cartel. Pero es que un paso así, don Paco, pues hay que... solo se da una vez en la vida. Bueno, pero alguna vez hay que darlo, maestro. Sí, sí. Sí. Pero muy meditado, don Faquito, muy meditado, porque es que tampoco puede uno, por la precipitez, arrastrar en su vorágine a una pobre fémina, cuyo único aporte al matrimonio es de orden sentimental, porque para la vaina de la finanza no es que sea propiamente un Alexis, tampoco. Pero, maestro Chinche, ¿dónde come uno, comen dos, o sí? Sí, claro, don Faquito, pero es que también da pena con su persona y con don D. Avertica. Buenos días, maestro Chinche. Tío Joaquín, yo voy a ir a lo de la otra entrevista, a ver si sale algo de trabajo, porque ya me da pena con mi tía y con usted. ¿Pena de qué, mijita? Si usted lo que ha venido aquí es a poner un rayito de luz en esta casa. Pues yo, 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 y míreme a don Joaquín, el poeta de la valera. ¿Sabe qué, don Faquito? Yo le pido un permisito, yo también me retiro, que es que tengo que ver unas vainas del departamento de cartera de la corporación ya. Permisito, don Paco. Siga, maestro. Maestro, ¿será que puedo utilizar su teléfono? Es para llamar antes de irme y no perder el viaje. Su persona ya sabe, princesa, que eso es todo suyo. Además, ¿su regresa? ¿Dónde ha ido? Ya, pues ahí, luchando con la tacañera y con la indiferencia, los peligreses. Es que eso es muy duro, hijo. ¿Y usted, señorita, ya consiguió chanfa, digo, empleo? ¿Ejo qué, padre? Esto está más fregado. Apenas voy a una entrevista a ver si ahora sí. Ahora sí. Mucho cuidado con los malos pasos. Yo voy a hablar con doña Bertica y después le caigo para hablar un asuntito. Ah, ya se le espera su reverencia. No, que, 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 que... Yo le quería decir ademásmente a su persona que cualquier oferta que se le consiste en materia, digamosmente, de una recomienda, una referencia o cualquier vaina, ante otra empresa, pues, puede contar con este servidor, ¿cierto? Y en mi tierra que me decían que la agencia aquí era antipática. Y vean, todos los señores han sido más buenos conmigo. Sígase, florecilla del caracolí. Pues vender algo se vende porque todo el mundo tiene que... Tenemos, don Juaco, porque a todos nos toca. Pero cuando se trata de pagar, sí, pocón, padrecito. Bueno, padre, también es cierto que la situación está muy fregada. Ole, padrecito, usted como que no ha desayunado. ¿Le provoca alguna cosita? No, 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 no podría negarme, don Juaco, porque tiene que ser algo muy frugal. ¡Mija! ¡Que venga, que el padrecito la quiere saludar! Ahoritica viene, mija, y le sirve algo bien... bien frugal. ¡Mija! ¡Qué su reverencia! Que le sirva un desayuno bien trancado al padre, que mire cómo viene. ¡Ay, no, su reverencia! Es que usted por andar en su apostolado ni se cuida ni come bien. Y mire, padrecito, que usted se debe a mucha gente, ¿sí? Pero tiene que haber estado ciega, gordis. ¿Ciega, no, ocupada? ¿No que tenía que echar la laca de este garrafón a estos rasquitos? Porque si no lo hago yo, entonces, ¿quién, ah? Dígame, ¿quién? Pero mejor así, siquiera que no los vio. Con eso no sufre. Porque el cínico ese la llevaba de gancho y ella toteada de la risa. ¿Ah? La que pasa es que... Que usted no se acuerda cómo es de chistoso el maestro. Oye, ¿a quién sabe qué babosa le iría diciendo? Pero usted sí es bien caída del zarzo, ¿no, hija? ¡Qué gracia, maestro! ¡Y Dios le pague! Y es por eso prefiero arreglar directamente con su persona. ¡Hasta luego! No, no, a ver, chica. Es que tenemos que estar muy agradecidos con el artísimo de que nos prodigue el pan nuestro de cada día. Porque aunque usted no me lo crea, a esta hora hay muchos niños que no se han tomado ni siquiera un aguapanito. ¡Ay, sí, tico, los juambeticos, su reverencia! Entonces, ¿cómo no darles el primer golpe? Mejor dicho, el desayuno en un día tan significativo, tan especial. No, sí. ¿No es cierto? Porque a los niñitos también yo les voy a conseguir los vestiditos como sea. Cualquier chirito les consigo, porque la mayor ilusión para un niño en su primera comunión es estrenarse su vestiditación. No, sí, sí, su reverencia. ¿Y son muchos? No, 65, ¿no? ¿65? Bueno, sin contar las madres y las tías, ¿cómo bastanticos? No, sí, siempre su reverencia. De todas maneras, yo voy a hablar con mi hijito, Joaco. A ver si de pronto les podemos ayudar, aun cuando sea con algo para el desayunamiento, sí. No sabe cuánto se lo agradezco, doña Jartica, de verdad. En cuanto a los vestiditos, yo le voy a echar el sablazo. Yo veré lo que hago. Y entonces fue cuando yo lo vi a usted, socio, que estaba sacando la herramienta, y con mucha valletilla y mucha valleta, y yo me dije, cuidado, porque el socio está limpiando la herramienta, pero para irla a empeñar como me empeñó la cajita de peluche roja, de la herramienta se lo rachas. Y nunca, nunca me va a dejar tranquilo con ese cuentico, socio. Además, ¿por qué tiene que ser tan desconfiado, perdóneme? ¿Por qué será? Socio, a la herramienta, perdóneme, pero hay que hacerle mantenimiento para que no se la trague el ócido, sobretodamente en estas épocas en que abunda la escasez de trabajo laboral, socio. No, sí, puede escasear el trabajo laboral, ¿no? Pero tampoco es para desesperarse, ni yo que soy padre. Veo que no están muy ocupados, muchachos. No les voy a quitar mucho tiempo. Ay, el padre dijo que el socio es un muchacho, y se pone valioso, ¿no?, con esa barriga. Habló el muchacho de la blonda cabellera. Necesito que usted se eche una pasadita por la iglesia, maestro. Bueno, pues, padre, sí, pero no es como muy apresurado, padre. Le tocó, Dios le tocó. No, tranquilo, maestro, que no es por ese lado. No, ese asunto lo tiene que arreglar usted personalmente con la señorita Elvia. En fin, esto es para una cosita así de chiquitita, es para un remiendito en la sacristía. Ah, no, 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 tratándose eso, si es su reverencia, pues puede contar con el departamento de arquitectura en plena de la corporación. Yo sabía que podía contar con ustedes, hijos míos, muchísimas gracias. Es una obra de caridad, una goterita que apenas les quitará dos horitas. No, y más que fuera su reverencia, no se preocupe, es por eso, allá le caemos. Bueno, entonces, que Dios se lo pague, hijitos, porque yo, ¿de dónde? Que Dios los bendiga. A ver, va, padrecito, que... No, y más que fuera, padre, no se preocupe, padre, allá le caemos, padre. Padrecito, no se preocupe por todo eso, allá le caemos. ¿Y qué quería que le contestara? ¿No ve que es un padre? Y es que yo no soy padre, es que con usted socio se consigue, pero así de contrata soy yo, pero gratis. Ay, doctor, caray, está como tan chirriado, de verdad, que va a ganar el caso. Renita, los casos se ganan por el conocimiento que se tenga de la ley y la habilidad para exponer. Por otro lado, allí no hay damas a quienes impresionan, es un frío juzgado, y tú ya sabes cómo son nuestros juzgados. Sí, bueno, en todo caso, no lo entretengo más, ¿cierto? Ay, no se dé de vuelta, no se dé de vuelta, Andrés Patricio, que ahí viene el padre Rujeles, hola, que será lo que viene a sablear, ¿sí? Pobrecito, ¿no? La misión del pastor es pedir por los que nada tienen, reinita. Ustedes son un ejemplo digno de imitar, mejor dicho, digno de poner a imitar, o algo así. Sí, padre Rujeles, usted ya conoce, Aurecita, cómo es de detallista. Sí, sí, sí. ¿Y cómo le va a su reverencia? Estoy satisfecho. Mejor dicho, me siento muy complacido de encontrarme a cada paso con la buena voluntad de mis peligreses. Ay. O por lo menos con la mayor parte de ellos. Sí, 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 no, es que buena voluntad no falta para que su reverencia, ¿cierto? Lo que a veces pasa es que no hay forma de manifestar, ¿verdad? Sí, sí. No, y es que no es que la vida esté cara, lo que pasa es que uno gana muy poquito, ¿no es cierto? Bueno, pero solamente Dios sabe lo que pasa. Tu bendición, padre. Sí. Hasta luego. Ya está muy bien. Que esté muy bien. Pobre niña, ¿no? Pobre muchacha, con todo listo para comenzar a trabajar y no consigue nada. Pero ahí sigue dándole, pobrecita. No, y pobrecito don Juaco, ese sí que es un luchador. ¿Verdad? Vela por su familia, por sus amigos y... Y yo, bueno, y yo tengo que irme a preparar las primeras comuniones de los niños. Bueno, yo también me tengo que ir porque si no se me vencen los términos de una audiencia. Ah, sí. Bueno, su merced, no lo entretengo más, porque si no se le vence la hora judicial, ¿cierto? Bueno, señorita. Listo, mi socio. ¿Cómo está, maestro? ¿Ya está, señorita Dolores? Llegó el refrigerio, socio. ¿Cómo así, socio? Socio, mejor dicho que llegó la hora del pitute. ¿Camine? No, pero ¿sabe qué, socio? Yo no tengo así mucho apeto. ¿Sabe qué, socio? Lo que pasa es que usted, como dice el maicero, es un mioso ahí. Sí, claro, pero porque usted no tiene, digamos, una mujer celosa como la mía. Esa es brava, socio. ¿Usted cree que la paticotica no es celosa? Lo que pasa es que uno tiene que hacerle sentir al embraje quién es el que manda, porque si no se toman retribuciones que no les compiten. Y vea, nos juegan a uno de aquí. ¿Camine? Sí. No, pero, eso, mire, eso depende de cuando siempre uno llega, cuando siempre con toda la mujer para llegar uno a la casa, depende de ahí. ¿Sardino? ¿Qué, buscando a la señorita Kika? Ah, no, pues aquí observando. Oigan, les quedó muy chévere la pintada. No, si nosotros no la pintamos, ella se pinta sola. ¿De qué la sopa, padrecito? Ah, un sancocho con costilla que está como para chuparse los dedos. Eh, eh, mire, ¿no crees que no tenía peso? Sí, pero poquito. No es que con el olor a uno le dan como más ganas ahí de... Bueno, sigan para adentro que allá están las muchachas. Sigan. Gracias, don Joaquito. El joven también quiere almorzar. Siga, siga. Ah, muchas gracias, don Joaquito. No, yo solamente quería un tintico. Oiga, pero no será molestia de pronto. Yo hago estorbo ahora que es hora de la noche. No, 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 de ninguna manera. Siga, que ya se los sirvo. Ay, mil gracias. Muy gentil. Mijito, ¿será este maestro Chincho y mi guambitico ya llegaron? Acabaron de llegar y ahí está también la Lola. Claro, señorita Dolores, que, que, pues, la patoneada tiene la desventaja de que... de que la fatiga se le marque en el suerto. Pero tiene también la ventaja de que el ejercicio se le marque en el... en el estado físico, ¿no? Ya le sirvo, mijito y maestro. Yo sé también, hijita, que debe venir rendida, ¿no? Pues sí, tía. Pero también lo más de contenta. Ajá, sí. Sí, porque levantó un buen trabajo. Imagínese, me voy a ganar mil pesos. Está hecho, socio. Ya tiene rica en la familia, ¿no? Claro. Yo como con ella no me trato, no hay que los celos de Rosalvita. Imagínese, tía, un señor lo más de amable. Y en cuanto me vio, dijo lo que yo necesitaba. Una muchacha bien presentada e inteligente. Con ganas de ganar harta plata. Pero mil pesitos, mamá, mijita. Pero como es un ratito. Vea, es para vender estas boletas para la risa de un televisor. Y como no son sino diez. Ay, gordita, ¿se imagina a nosotros con un televisor ahí en el salón? Ay, ¿y cuánto valen las boletas? Mil pesitos, mamá. Mil pesos. No, pero eso está muy caro. O usted bien amistad si no quiere que mandemos a reparar el secador. Ya les traigo la sopita, que está más rica. Gracias, tía. Vea, primo. Usted me tiene que comprar una boleta. ¿Se imagina un televisor para que se entretenga la prima Rosalva? A ver si así se le quita el atigramiento. Niña, si ojo, sí, sí. Voy a tocarse la cocina para que se ría, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, es papá Joaquita. Vea, es que ahora los almuerzos son conchos. Porque se están divirtiendo como muchos, ¿cierto? No, mía. Es que al fin la Lola levantó con loca. ¿Ah, sí? Sí. Ay, siquiera encontró otra cosita que hacer. Mijica, siéntese aquí. Yo tengo la niña así. No, muchas gracias. Ahí no cabemos los cuatro. Además, no quiero incomodar. Es que ha habido un joaquín mantilla. ¿Cómo le va, don William? Usted sí es todo un patriarca, ¿no? Eh, que ha habido. Más vale llegar a tiempo que ser invitado a un herto. Que ha habido bacán. ¿Qué, reponiendo fuercita o qué? Porque se ve como agotadito usted. No, nosotros no necesitamos responder nada. Aunque como nos la pasamos todos los días sentados. ¿Qué va, hombre? ¿Y te busqué, carnuda? Ah, no. Usted ya está repuestita, ¿cierto? Lo único que tiene que hacer es restaurar cierto corazón por ahí adolorido, vuelto nada. Ay, tan chistoso, William. ¡Ah, juicio! ¡Juicio! ¿Qué habría de distinto, don Joaquito? Qué pena, joven. Me distraje. Ya se los llevo. Ah, bueno. Muchas gracias. ¿Qué, carnuda? ¿Seguís en la andy o qué, contadera? ¿Andy? Sí, en la andy arriba, andy abajo. Pues pa' quedar que ya conseguí puesto. ¿Eh? De vendedora unas boletas para rifa en un televisor. ¿Verdad? No, charleso me muestra a ver. ¿Y qué? ¿Cómo? A mil barras. ¿Y cuántos te dieron? Diez. Y me ganó cien pesos en cada una. ¿Sí? Ah, no. Una fortuna, ¿cierto? Ah, pues esto es pan comido, pues, aquí. Aquí por lo menos vender la mitad de estas boletas, ¿sí o qué? ¿Qué? Ya, ya anotaron, ya escogieron el número, ¿no? ¿A qué tiene, joven? Y perdone la demora, es que me distraje un momentico. Ah, no, tranquilo, don Joaquito, no se preocupe, yo no tengo ninguna fan. Está bien, maestro. Gracias. No va a faltar. Maestro, ¿y usted no se piensa comprar una boletica? Ay, ¿se imagina usted con un televisor en el chalet? Tendría como más calor de hogar, ¿no le parece? Sí, sí, ché, ché, y todo, sí, pero lo que pasa es que primero es lo primero. No digas, hombre, poca lucha. ¿Y lo primero para vos qué es? ¿Sacar el bulto o qué? Vete a ver, mija, pues sería muy bueno poderse una anotar a esto, pero... No, no charlé un guacro, me diga que usted también tampoco fue. Lo que pasa, don William Guillermo, es que mil pesitos, por muy devaluados que estén y que no alcancen para nada, pues conseguirlos es muy templado. Claro. Él dice que no, que es que uno... Que uno cree, lo que pasa es que usted es un miedoso ahí, que me va a salir menos que las estilistas del peinado, me sé. Ustedes ya vieron esta belleza y ternura. Ya, la maravilla del siglo XX en 22 pulgadas, pues, al alcance de sus delicadas manos por solamente mil devaluados billetes de apeso. Por mí fuera yo me hubiera ya lanzado, lo que pasa es que la gorda es como tan... Tan tan previsible, ¿oyó? O sea, ¿usted qué cree que es que a ellos no me dan ganas o qué? Lo que pasa es que, pues, los pacos, los presentados que uno tiene, los tiene ya comprometidos para otras vainas. Empezando por... Bueno, cuando uno se puede, no se puede, pero uno tiene derecho a ilusionarse, ¿no? Además, no le estaba pensando solamente por nosotras, sino por el negocio también, China. Eh, lo mismo le deseo. Bueno, si no van a comprar, pues, yo les pido un permisito porque tengo un encargo de ayer a otra mesa donde me encargaron un... No, ¿qué una? Varias, varias boletas pagaderas al portador de esta extraordinaria rifa del extraordinario televisor. ¿Cómo les quedó la roja? Ay, no, yo sí le tengo mucha pereza, ¿cierto, rifita? ¿Eh? Sí, y perdone, don William, Guillermo, que no lo oigo por usted, ¿no? No, pero ¿qué tal que uno se la gane? Para ver... ¿Cierto? Sí, para ver la televisora y sobre todo la guambita. Pues sí, y sobre todo por la niña no podemos ver a ver si le conseguimos una cunita y a ver cuándo la podemos bautizar. No, está de mandar si me va a volver loco a mí. Lástima que no le tenga que dejar, sino de a dos por nunca, porque si no, ¿cómo hago pues para entregar la boleta que le tengo reservada a este muchacho que está aquí expectante? Usted no me embuchepide ni se me espine a hacer jeje, aquí le tengo la boleta ganadora para que lleve para casa. Tenga a ver, pues que usted es un miedoso ahí también. Sí, pero hay que echar el ojito porque yo no compro rifas y no me cae mi número. No, eso sí, pues. Qué vergüenza, deben estar trozados del hambre, me iba como demorando, ¿no? ¿Usted también quiere sopita, don Guilla, Guillermo? No, pues la pregunta es la que ofende a doña Bertica. Uy, ya me traigo. Ay, María, ¿entonces qué, negro? Sí, hombre, muchas gracias, pero no encontré mi cábala. ¿Ah, no? No, no, señor. Don Joaquito, aquí le dejo lo del tinto. Mil gracias, muy amable. Chado Morena, con su permiso. Tégalo. Si quiera lo vi a este. Ole, mija, tráigale pronto el francochito a don William que está que pasa saliva. Ya, mijito. Es que Rosalvita estaba pálida del hambre. Y don Guillermo y el maestro Chinche, como no están criando, pues tienen más forcitos, ¿no? Tranquila, doña Bertica, por este negro no me preocupe, pues que aquí el único afán que tengo es ayudarle a esta belleza a desencuesarse de estas boletas. No me diga que se las va a comprar todas. Ah, entonces que me vamos a dar gallo para usted, amigo, qué poca lucha. Comprarlas todas, no, pero ¿cómo te parece? Pues que venderlas todas y es muy fácil. ¿Será? Porque aquí la plata está como descasa. Sí, en cambio en otros lados también. Sí, pero lo que pasa es que aquí hay mucha gente, pero toda muy miedosa ahí. No te preocupes, carnuda, que vamos a la cooperativa del volante, pues, y allá con todos mis compañeros las vendemos en un ya, pues. Ojalá hubiera más. Hola, mi autoridad, qué milagro de verlo. ¿Cómo le va, ah? ¿Qué, trabajando? Yo sí, cumpliendo con el deber. En cambio veo que hay otros que más bien poco de trabajar, ¿no? Ah, no, sí, mi autoridad, hay mucha gente que no hace nada. En cambio yo, pues, yo sigo ahí con mis negocios, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, como no mi autoridad, ahorita, por ejemplo, voy para allá abajo a chequear una vaina de unos repuestos. Y voy a ver cómo está la referencia. Hombre, pues, nos acompañamos, eso está muy bien, porque yo también voy para ese lado. Ah, no, claro que sí, mi autoridad, ¿cómo no? Mejor acompañado para dónde, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí. Bajemos. Vamos, mi autoridad. No, son, si es que a la Rosalita cuando se le mete algo a la cabeza... No, y la Lola que también se deja conocer la traga. Por eso fue que yo no insistí en la compra de la boleta, porque para no echarle más leñada al juego, entonces. Ay, el país ese que es que está usando, hágame el favor. Pero en cambio él sí en ningún momento dijo, yo me mando la mano al drill. No, y el indirectazo de la señorita Elvia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chabel con televisor da más calor de hogar. ¿Qué tal? Ay, no, Dios mío. Soncio, pero ¿sabe qué? Que tiene razón porque le da más calor de hogar, porque es que usted ya está muy cuchito. Habló el sardino Pastrana Polanía, eso sí es la última palabra, pues. Ay, ¿te imaginas, Gordi? Lo pondríamos allá para ver las novelas y todo, para ver lo de reojo mientras se trabaja, ¿no? ¿Cuándo se trabaja? Ay, bueno, pero eso es un gancho para la clientela, ¿no? Bueno, eso sí para qué se lo voy a negar, pero sí, aquí sí sería rico tener una tenencia así para no tener en qué entretenerse. Sí, yo me di cuenta, gorda, allá en la tienda se dejó ver el cobre. Con eso de lo de calor de hogar, se fijó de tal chincha y inmediatamente sacó el cuerpo. Ay, no, no, lo que pasa es que el pobre pues no tendría plata, igual que nosotras. Ay, no sea tan inocente, gorda, él no le sacó el cuerpo a la boleta, él le sacó el cuerpo a usted. Se fijó que ni siquiera se acercó a la mesa porque como estaba con la tal Lola. Ay, yo no sé qué será lo que le ven todos. Vecino, 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 ¿de casualidad usted no vio un saulecito blanquito? No, no, yo no he visto nada. No, uno que había ahí tirado en la pared. No, no me molesten, por favor, estoy ocupado. Ay, Dios mío. Bueno, muchas gracias, vecino. No, de nada. ¿Qué opos, ingenieros? Bueno, qué vagasión, ¿se salvaron de esta? Pues no. Como no pudieron comprar una boleta por nunca, pelados. Ustedes no pueden dejar de desperdiciar la oportunidad que el Altísimo les brinda para que mediante el fabuloso sistema cooperativo se conviertan en propietarios de televisor a color. ¿Cómo les parece? Bueno, la ganamos con el vendedor más grande del mundo. ¿1.80 y cuánto? ¿Cuánto? ¿1.500 barras, papá? No, amiguito, está con un limbo más caras. ¿Qué pasó? ¿No me va a decir que desvaluaron otra vez? Ay, María, vos sí me tenés muy triste a mí, ¿no? Bueno, no entiendes, eso es nada, hombre, bacán. Y como no dejas explicar, pues vas a entender menos. Me resulta que estamos en plena venta, pues, aquí con la señorita, ¿no? Cuando de pronto, pina, este ojo se pilló. Mentira, fue este. Es el que tengo colorado, este. Este ojo se pilló, que faltaba una boleta. Ah. No, permítame su educación, pero luego usted no dice que usted es el genio para las finanzas esas. Y, y, y les deja, ¿deja tomar 10 infelices boletas? No. Eh, hermano, no, pues, que si es muy viva. Eh, hermano, te vamos a nombrar contador mío, hombre. Pero lo que pasa es que estamos vendiendo, ¿cierto? Habíamos vendido tres, faltaban cuatro. Entonces me dije a mí mismo, a mí mismo, alguien se tumbó una boleta. Es que sí, sí, no tiene que fijarse también con quién. No, no, un momento, negro, ¿qué es que está tratando de disinuar que qué? Que la gente de la cooperativa, mis amigos, ¿qué? ¿O qué? Mucho cuidado con esa lengua, bacán. Usted puede comulgar desde el atrio, ¿no? Ah. ¿Qué? Que el jueguito se muerde, hermano, porque es venena. ¿Qué? No, perdóname. Pero es que tiene que cuidar la lengua de su persona para que no se la vaya a pisar. ¿Cuál es esto? O es que, ¿qué? Que está tratando de disinuar que nosotros, ¿qué? Me la han tepado un negro. ¿Usted qué pensó? Vamos a mentir con nosotros. Somos pobres, pero honrados. O está tratando de decir, por ejemplo, a mí este, que a un Joaquito y a un Joaquito. ¿Qué le ha dicho nada a un Joaquito? Yo cuando dije algo, a un Joaquito. ¿Qué pasó, negro? Cuidado, cuidado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Guillermo, ¿me quiere ayudar? Ah, claro, sí, sí. Viene a ayudar, seguro. Viniendo a echarle vainas a todo el mundo. ¿Ole? ¿Cómo así? ¿Echando vainas de qué, ole? Un momentico, vamos a dejar las cosas bien en claro, pues, porque el marrano no soy yo acá. Lo que pasó fue los siguientes dos puntos, vea. ¿Qué? Se perdió una boleta. Eso fue lo único que dije yo. ¿Y se perdió, sí o no? Ah, entonces, ¿qué? El que empezó a echar vainas fue esta, vea. Bueno, bueno, un momento, pero dejen los manos genios. Ahora lo que hay que pensar es en la pobre guambítica. ¿Cómo va a reponer la boleta que se le perdió? ¿Cómo don William Guillermo tiene una idea? Estás viendo Don Chinche. Continuamos con Don Chinche. Puro lo que sospechaba Chava. ¿Qué espalda le está muy sencilla? ¿Qué era? La misma serie. Pero preciso el número que se desapareció, el que robaron y el que perdió. ¡Ay! En siquiera me los encuentro aquí reunidos a todos, hijos míos. Y así podrán ayudarme a hacer una rifita. ¿Qué? Tranquilos, hijos míos, que solamente tienen que vender diez. ¿Y es qué? Diez boletas cada uno. ¿No más? No más. El resto yo la reparto entre las damas rosadas, azules. Es decir, para cada color de dama, diez boletitas. Eso será suficiente para la primera comunión de los niñitos. Y también su desayunito, que sea sin huevo. Padre. ¿Y qué es lo que va a rifar? Un televisor acolórico. Vea lo que es la divina providencia. ¿Cómo? Yo iba caminando tranquilo después de rogar por un lado y por otro a todos los peligreses, recogiendo dinero para los niñitos. De pronto me encuentro una boleta al portador de la rifa de un televisor. ¡Y me la gané! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!